¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz Que te parta un pastel, mil abrazos de té Que te prendan velitas y te llenen de amor Que los cumbres feliz, que los vuelva a cumplir Que los sigan un viejo, hasta el año que es mí Cumpleaños feliz, te deseamos a ti ¡Todos con las palmas! ¿Listos? ¡Uno, dos, uno, dos, tres! Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Cumpleaños feliz, que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando Sus bendiciones sobre ti ¡Ay, Dios! Ay, quiero regalarte Que tu cumpleaños mi canción Quiero regalarte el corazón Porque sabes que no tengo más Hoy que cumples años Te vengo a traer la bendición Que Dios desde el cielo te mandó Pa' llenarte de felicidad Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Que el Señor siga derramando Sus bendiciones sobre ti ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Mis hijos son en mi vida Mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente Y saben que los adoro Son el motor de mi vida Me consolan cuando lloro A Dios que es bueno conmigo Y escucha mis oraciones No más quisiera pedirle Que guarden sus corazones Que las maldades del mundo No maten sus ilusiones Mis hijos son en mi vida Mi más preciado tesoro Los llevo siempre en mi mente Y saben que los adoro Son el motor de mi vida Son el motor de mi vida Me...